La primera recomendación es empezar por el árbol. Recuerda que hay que considerar su tamaño y espacio donde lo vas a colocar, ya que tu árbol será el punto focal del lugar. Primero decide cuáles serán los colores y el estilo que vas a utilizar, naturalmente considerando las decoraciones con las que cuentas. Para que tu decoración se vea en armonía, considera colocarlo en un espacio donde lo puedas disfrutar desde varios ángulos y no lo coloques en un rincón donde no lo puedas apreciar. Si este año has decidido no gastar en decoraciones nuevas, no hay problema. Reutiliza las decoraciones con las que cuentas, solo cambia algunos detalles como por ejemplo el color de las esferas y con ello tu transformación de decoración será hermosa. Gracias por ver el video. Otro detalle que le da realce a tu decoración es decorar la base de tu árbol con regalos, pero mucho ojo, no compres papel al azar, considera los colores que estás utilizando. Lo importante es complementar la decoración y así le darás un toque mágico a tu decoración. Toma en cuenta que no necesariamente tienes que comprar papel que sea muy costoso. Puedes utilizar papel de envoltura o manila, papel china o crepé y darle un toque con un moño o detalle con los tonos que estás utilizando. Así le darás un toque muy personal al ambiente. Otro punto importante y que podemos añadir en las paredes, puertas, alacenas o incluso en los baños son las coronas. Nos dan un toque muy navideño y son muy fáciles de realizar. Lo bonito de las coronas navideñas es que existen infinidad de estilos, modelos y tamaños. Son un accesorio que los puedes comprar o realizar tú mismo, colocándoles simplemente un toque muy personal, como ornamentos, lazos, piñas, esferas. Muy a tu estilo, utilizando tu creatividad y quedarán hermosas. Para tener más ideas hermosas, suscríbete ahora si eres nuevo por aquí. Haz clic en manita arriba si te está gustando el video. Comparte sobre tu estilo preferido o cualquier decoración nueva que tengas en mente para esta temporada navideña. Déjame en los comentarios cuáles son tus ideas y gustos navideños. Algo muy importante es el toque natural y lo puedes incluir con la canela, las ramas de pino, hojas de menta, piñas, manzanas y cítricos, que son completamente naturales. Lo natural sirve para suavizar el ambiente y lo hace más humano. Aparte nos aportan esos olores navideños que son esenciales en navidad. Esto te dará un toque muy especial. Recuerda que los olores no deben ser exagerados, ya que se pueden volver incómodos al sentido del olfato para algunas personas. Con esto no quiero decir que no puedes utilizar sintético, claro que puedes hacerlo, solo que combínalo con lo natural y lo importante de usar toques naturales es que es muy económico. Un elemento que definitivamente no puede faltar en las decoraciones navideñas son las luces. Las velas, lámparas o elementos decorativos que lleven luz. Estos detalles darán mucha calidez y elegancia a tu decoración. Recuerda que la luz cálida te relaja. En navidad, tu árbol es la fuente de luz más grande. Solo complementala con algunas velas o lámparas. Para lograr una iluminación uniforme y suave en todo tu espacio, puedes agregar detalles con luz en las paredes. El efecto será muy acogedor. Los detalles de luz pueden ir en todos lados, en la mesa de tu sala, comedor, recibidor, chimenea o algún rincón de tu hogar. Recuerda que esto depende de tu ingenio. Otro punto muy importante en navidad definitivamente son los cojines. Se llevan todas las temporadas y navidad no puede ser la excepción. Incluye texturas y toques de color que estén dentro de tu paleta de colores. No te angusties pensando en que tienes que tener cojines diferentes para cada época. Usa tu ingenio y los puedes forrar y darles esa apariencia cálida y acogedora o darles el toque navideño que necesitan. Incluso, puedes tener cojines con estilo y textura que puedes utilizar todo el año, sin necesidad de cambiarlos. Por último, mi recomendación para este video es reutiliza lo que tengas de años anteriores. El hecho de que no compres nada nuevo no significa que tu decoración sea fea o aburrida. Utilizando lo que ya tienes podrás tener una decoración bonita, elegante y acogedora. Puedes utilizar las esferas, piñas, cintas y más accesorios navideños. Puedes reutilizar frascos, botes, bandejas que tengas. Las puedes forrar, pintar o hacer un cambio significativo. Dándoles un toque de color con ramas de pino natural. Todos tenemos adornos navideños que haciéndoles un pequeño cambio, transforma nuestra decoración. Siempre podrás inspirarte en las tendencias para transformar tus accesorios. Y así tener una navidad espectacular. Recuerda que en navidad todo se vale. Y todo depende de tu estilo y tu ingenio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.